Y ahora siéntate, allí de frente a mí Escúchame muy bien y sin interrumpir Hace ya tiempo que quería decírtelo Tratar de convivir, inútil resultó Todo sin alegría, sin una lágrima Nada para agregar, ni para dividir Tu trampa me atrapó y yo también caí Que pase el próximo, le dejo mi lugar Pobre del que vendrá Qué pena me da Cuando en el cuarto él te pida siempre más Nada te costará Se lo concederás Cómo sabes fingir Si te va cómodo Yo te conozco bien No sufro más por ti Y si vuelves a mí Te lo demostraré Porque esta vez yo sé No se te olvida más Ahora desnúdate Sabes hacerlo bien Pero ilusiones no Que ya no caigo más Y te arrepentirás Cuerpo sin alma Y te arrepentirás Y te arrepentirás